Parrexidio, Nueva Germania, departamento de San Pedro. Un hombre mató a su propio padre en estado de ebriedad luego de propinarle varios golpes. Esto le confesó a su hermano. Posteriormente, la policía lo detuvo. El hecho se produjo en una vivienda ubicada en la compañía Costa Poí, en el límite entre Nueva Germania y Tacuati, departamento de San Pedro. De acuerdo al relato de testigos, Feliciano Peralta, de 47 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, mantuvo una discusión con su padre, Juan José Pavón, de 87. Ambos vivían en la misma casa. El propio hijo contó que en un momento dado tomó un palo y comenzó a golpear a su padre hasta que éste finalmente falleció. Luego se dirigió a la casa de su hermano, a quien contó lo que había ocurrido. Este inmediatamente comunicó a la policía y fueron hasta la vivienda donde detuvieron al presunto parricida. Este inmediatamente comunicó a la policía y fue a la policía y fue a la policía y fue a la policía. El barricida dijo que fue un accidente y que en ningún momento su intención fue a asesinar a su padre. No. Sí. ¿Cómo está el tratamiento de la vida? Pavón quedó detenido en la Comisaría 18 de Santa Rosa de la Guaraí y fue imputado por el Ministerio Público.